Tu amor me alcanzó y me redimió No hay nada que me pueda separar de ti Es tu gracia Dios que me rescató Tengo vida y libertad por medio de tu cruz Libre soy en ti Libre soy en ti Puedo hoy cantar Que libre soy en ti Libre soy en ti Puedo hoy cantar Tu amor me alcanzó y me redimió No hay nada que me pueda separar de ti Es tu gracia Dios que me rescató Tengo vida y libertad por medio de tu cruz Libre soy en ti Libre soy en ti Puedo hoy cantar Libre soy en ti Libre soy en ti Puedo hoy cantar Soy libre Oh 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 Con mi alma te alabo y te exaltaré. Con mi alma te alabo y te exaltaré. Con mi alma te alabo y te exaltaré. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre puedo hoy cantar. Que libre soy en ti, libre soy en ti, puedo hoy cantar. Que libre soy en ti, libre soy en ti, libre puedo hoy cantar. O-O-O-O-O-O-O-O Gracias por ver el video.